Amigos de Punto de Vista, muy buenas noches, qué gusto saludarles este miércoles, pronto a mitad de semana y al momento de una temperatura un tanto agradable, 26 grados y la sensación térmica es exactamente igual a lo que nos marca el termómetro. Humedad relativa del 89%, punto de rocío 24 grados. Estamos presentando oleaje con una altura de 3 a 5 pies y el puerto ya se encuentra abierto a todo tipo de navegación. Y es que estamos registrando también viento proveniente del norte a una velocidad de 10 con rara. En cuanto a la presión, ahora por el contrario del día de ayer que la presión estaba baja, en el año 2012, en el año 2013 milibares, todavía muy temprano estuvimos con la presión estable, ahorita subió por encima apenas de lo estable, 1014 milibares, seguramente puede alcanzarse de 1014 a 1016 y hasta 1017 milibares para el día de mañana. Nos vemos a las 7 con 22 minutos y la puesta de sol a las 19 horas con 20 minutos. Y si vemos la siguiente imagen, puedo comentarle todo en materia de territorio nacional. Vaya que hay información, aunque... ...de qué hablar el día de ayer, el día de antier, que le llegaron a nombrar ciclón y que para nada... ...ya no está, ya desapareció de las aguas del Golfo de México. Era lo que yo le comentaba, era un sistema muy desorganizado, con una probabilidad muy, muy baja de evolucionar, de hacerse un sistema cerrado. Entonces ya se perdió, eso ya se disipó. Pero claro, siguen todavía esas bandas nubosas. ...seguiremos con algunas precipitaciones, cada vez más aisladas, cada vez de menor intensidad. ...pues... ...un cielo un tanto más cubierto. Actividad eléctrica como tal no la podemos descartar, pero ya son condiciones más aisladas. Esa es la buena noticia. De este lado, avanzó... ...una masa de aire cálido que lo va debilitando. De por sí ya estaba débil, porque son de los primeros de la temporada, aún, aún más débil. Está en el norte del Golfo de México y en el sureste de los Estados Unidos. Mañana se corre poco más hacia el sureste de la Unión Americana, donde ya no... ...una manera de... ...recordar una línea de convergencia. Recordemos que una línea de convergencia se forma cuando... ...hay... ...pero a veces no las tienen y ahí es cuando surge un pequeño bachecito. ...un... ...las... 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 ...la actividad eléctrica. Estas condiciones son las que se pueden presentar en la vertiente... ...o... ...las... ...asé el centro de territorio mexicano. Diciéndole esto, todavía los efectos... ... ...lo siguiente, este nuevo sistema es una zona de inestabilidad. Hace alguna vez, no presenta desplazamiento, ahorita está con características de un sistemario que sí puede tomar un desplazamiento en las próximas horas. Y por la cercanía, obviamente, no es para Michoacol. Colima, Nayarit, también yéndonos un poco más hacia el sureste mexicano, Oaxaca y Chiapas. Todavía... Un poco de accidente. Ayer era todavía una tormenta tropical, ahorita ya se degradó. Es una depresión... ...ciubir... ...kilómetros al noroeste de Isla Socorro, Colima. Se desplaza al norte a 11 kilómetros, deja de afectar... ...estas bandas convectivas que vemos aquí. ...esta mancha nubosa que está bastante gris. Se... ...california... ...es lo que puede generar en las próximas horas, obviamente, acompañándose de un poco de viento del Pacífico Norte. Hasta aquí la primera parte de la información. Los espero con más detalles en la segunda sección de pronóstico. Y no me... Amigos, de Punto de Vista, seguimos con más información. Detalles para los próximos tres días. ...y tienen buenas noticias. Todo el sur de Tamaulipas y... ...ya nos empezamos a restablecer de las condiciones que dejó tanto el frente frío número dos, como esa zona de inestabilidad que propició nubosidad hacia el noreste mexicano, también parte de la vertiente oriental... ...a cerrar las condiciones hacia el fin de semana. Empiezo por los termómetros. ...está todavía agradable, 24 grados. Día viernes, la máxima es de 29 grados. Máxima que se mantiene también hacia el día sábado exactamente igual, 29 grados centígrados. Y el valor mínimo... ...recepciones térmicas, eso hacia el día de mañana, todavía viernes. ...hasta 3 grados centígrados, o quizá más, eso ya hacia el día sábado. ...de cielo... ...aunque ya puede empezar a filtrarse como tal la luz del sol. Quizá no estemos... ...tardes de mañana jueves. El día viernes, ya lo que se espera es un cielo, pues, parcialmente nublado, alternando nubes con periodos de sol. Y de la misma manera, si el día sábado, le decían... ...aunque ya está... ...aunque ya está ligero a moderado, cada vez más aisladas, de menor intensidad y menores... ...no podemos, perdón, hacernos excepción de alguna tormenta ocasional, eléctrica, vamos a decirlo así, o actividad... ...es lo que... ...con muchísima precaución. ...las condiciones mejoran hacia el día viernes, 40% de la mañana... ...de las cero horas hasta aproximadamente 8, 9, 10 de la mañana... ...el día viernes, la probabilidad de lluvia empieza a bajar, alcanzamos un 20% así toda la tarde hacia la noche... ...y ese mismo 20% se mantiene el día sábado, todo completito. Ya tenemos muy, muy baja probabilidad de precipitación. Quienes disfrutan de las actividades al aire libre, el sábado pueden estar más tranquilos de que va a ser como tal la garantía de ese 20%. Pero lo que nos indica es que hasta este momento, el fin de semana, vamos a tener excelentes condiciones para actividades al aire libre. Ahora, si vemos la siguiente imagen, puedo hacerle la pregunta, usted observó el día de hoy, esto. Usted ya lo está viendo y ya sabe qué significa. Los... ...que ya se fue moviendo en el norte del Golfo de México y que está en el sureste de los Estados Unidos, pero también precipitaciones. Ya no nos asusta tanto porque ya no se ven, eso es lo... ...comantos parejos que ni siquiera se distinguen cortes. Aquí lo bueno es que ya se empiezan a ver algo claras, pero aún así esos borreguitos, esos cirrocúmulos, o sea, no hubo cidad de tipo alta por la coloración y también... ...está dejando entrever que podemos registrar algunas lluvias. La buena noticia es como se lo acabo de meter... ...más aisladas y van a causar menos problemas para el día de mañana para el puerto de Tampico. Ahora... ...el automómetro ya subió, no queríamos que eso sucediera, pero bueno, ya se elevó notablemente. 30 grados... Nosotros aquí en la zona sur estamos disfrutando de 26 grados centígrados, misma sensación térmica... ...y distintos a lo que tenemos hoy. Bueno, mañana nosotros también vamos a ver una... ...no le extrañe, de todas maneras puede haber sensación térmica cálida y bochornosa, sí. Es lo que le... ...pues va a... ...hacia el día de mañana por la tarde y también hacia el fin de semana. Antes de despedir... ...con el tiempo que pasé, una excelente noche. Mi nombre es Dejanir Alvarado y para mí fue un placer...